Buenas chavales, pues nada, hoy os voy a enseñar también de la casa Soriatec los fusiles que monta de doble goma, ¿vale? Entonces, Soriatec lo que hace es el tubo, ¿vale? El tubo Fenix, como ya habréis visto en otros vídeos los tubos Fenix con forma hueso de sepia con terminación redonda y la calidad que siempre tiene Soriatec, ¿vale? interiormente son tubos de 26 con guía con lo cual es muy adaptable a casi todo tipo de culatas como ya sabéis, los tubos Soriatec están hechos a mano están hechos con carbono 100% y con el mejor carbono que hay Entonces, Soriatec, aparte de montar los fusiles como habíamos visto en otros vídeos como el Ebeatán, que es un monobloque 100% artesanal también montar los fusiles tipo Fenix con culatas de otras marcas cabezales y sistemas diferentes en este caso tenemos un doble goma Fenix, en este caso con culata Seagal Su Seagal Su es una de las mejores en el mercado con un mecanismo de los mejores que es súper suave aguanta lo que le pongas puedes poner dos, tres gomas de 16 que te aguanta perfectamente no se pone nada duro el gatillo y lleva el sistema que si lo quieres pasar a roller lleva ya para enganchar la goma inferiormente en este caso, aparte lleva el carrete Edi Carbono con la bobina de carbono, con estructura de acero muy buen carrete, capacidad de, en este caso 50 metros de 1,5 luego el tubo y en este caso un cabezal para doble goma con goma separada, en este caso goma Seagal Su de 14 ¿vale? una goma que responde muy muy bien con mucha potencia él monta también las varillas de Seagal Su con acero Zambik en este caso tres tetones en la parte de atrás para regular la carga y uno en el centro para ayuda en la carga y eso forma un fusil súper compacto súper efectivo los fusiles los puede regular Soria en función de la flotabilidad es decir, según la variedad que le ponga si es de 6,5 o de 7,5 o de 8 incluso le puede dar más flotabilidad a menos con el relleno que le mete dentro que es una espuma especial para darle más flotabilidad o darle menos en este caso, este cliente adoptado por esta configuración le va a salir sobre los 410 por ahí y lo puedes configurar de muchas formas con culata NWD, con culata Seagal incluso con Cresi hay varias que se pueden montar ¿vale? bueno, dentro de poco ya lo podéis ver en nuestra página web hasta luego